Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos, nuestro invitado hoy en Entrevista a Venevisión es José Manuel Olivares, candidato a la gobernación de Vargas por la mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido. Buenos días, buenos días a todo nuestro país, ¿cómo están? Usted fue electo por consenso, no tuvo necesidad de medirse en unas elecciones primarias, sin embargo, quisiéramos su comentario sobre esta jornada que se realizó el día de ayer. ¿Qué elecciones dejaron las elecciones primarias de la MUT? Bueno, ya cerramos este capítulo, yo lo primero que debo decir con mucha alegría, ayer comenzaba con Requesens, nuestro hermano Requesens, con Paparón y con otros miembros de nuestro partido, algunos estados ya están incorporados de frentes al comando de la Unidad. Lo importante es que hoy cerremos el capítulo primaria, que le podamos decir al país que ya tenemos 23 candidatos a la Unidad para ganar las gobernaciones, que no olvidemos nunca que el verdadero adversario es Nicolás Maduro, que este es un proceso electoral que está planteado como un reto más a Nicolás Maduro, como demostrarle al mundo y a toda Venezuela que somos mayoría electoral y ganar los espacios que son las gobernaciones. Victoria es importante para nosotros en el caso de Primera Justicia, como es el Estado Aragua, el Estado Zulia, el caso de Miranda, donde también ganó Carlos Ocariz Vargas, donde nosotros teníamos un consenso, y por lo menos en el caso de Primera Justicia ya hay siete candidatos de la Unidad, siete candidatos que nos quitamos la camisa de Primera Justicia y nos ponemos la camisa del cambio. Yo estoy seguro que nuestros hermanos de Acción Democrática, de Copey, de Un Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular, vamos a hacer lo mismo, y ya ese capítulo primaria quedó cerrado, ahora incorporarnos todos en los comandos de la Unidad a tener la amplitud, la madurez suficiente para entender, Lirio, que esto no se trata de mí, no se trata de ti, sino de todos los venezolanos, y de juntos salir a pedir la fecha de la elección, en primer lugar, que todavía el gobierno no le ha querido dar, por favor, señora T.V. Lucena, la fecha formal del proceso electoral, donde la unidad ganará 23 gobernaciones, porque, insisto, la única esperanza de Nicolás Maduro es que usted no vote, es que usted no participe, es que usted crea que no vale la pena, que su corazón se llene de esa esperanza. Hoy hay que recordar que estamos en esto porque creemos en usted, porque creemos en el venezolano, y porque estamos convencidos que somos una mayoría electoral, que si votamos, podemos ganar las 23 gobernaciones. De resultar electo como gobernador de Vargas, ¿se subordinaría a la Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo dijo el presidente Maduro, su pena de ser destituido? Bueno, nosotros nos subordinaríamos siempre al pueblo, al voto y a la Constitución. Nosotros insistimos que no, la estafa de Constituyente, que por cierto, Lirio, Pérez le debe dar que no hablan de la gente y sus problemas, lo que hacen es hablar de política, de subordinate a mí, de dónde te meto preso, de a quién persigo, de cómo resuelvo los problemas de Maduro, de cómo arreglo los problemas internos en el PSU, y no hablan de la gente, no hablan del ciudadano, no hablan del que no tiene que comer, no hablan del que no tiene medicina, no hablan de la familia desesperada porque no sabe seguirse o quedarse en Venezuela. Nosotros estamos subordinados a las leyes venezolanas establecidas en la Constitución, las cuales defendimos en la calle y las cuales defenderemos desde la gobernación, desde la Asamblea y de todos los espacios que nos permitan reconocer la Constitución y vivir todos dentro de ese marco legal que es la Constitución vigente en nuestro país, la del año 99. ¿Se ha preparado para la posibilidad de no poder llegar hasta el final de la carrera, producto quizá de una inhabilitación vía Asamblea Constituyente, Ley del Odio, Comisión de la Verdad? Mira, yo tenía 13 años cuando perdí mi casa en la tragedia de Vargas, Río se llevó mi casa, como todos recuerdan, en la tragedia de Vargas, y ahí aprendí que siempre hay que ver el lado positivo de la vida. Nosotros hoy tenemos que ver el lado positivo que estamos retando al gobierno, y si no se trata de mí, se trata de todos nosotros. El gobierno quiere elegir los candidatos que pueda derrotar, el gobierno quiere que usted sienta que no vale la pena votar. Nosotros hoy estamos insistiendo en construir una unidad dura, que perdure, que tenga contenido social, y sobre todo que no se trate de uno de nosotros. Yo le garantizo que si José Manuel Olivares no está en el SEBIN, nosotros ganaremos la gobernación de Vargas, seguiremos avanzando, porque esto no se trata de un partido o de un nombre, se trata de un proyecto llamado Venezuela, y se trata de derrotar a Nicolás Maduro, de demostrarle al mundo que somos una mayoría electoral, y de comenzar a hablar de los problemas de los venezolanos, salir de la política, del ego, del político, de la persecución, y empezar a hablar de la gente de sus problemas. Si no es el mejor político, el que insulte más, el que grite más, es el que esté con el ciudadano, y el que junto al ciudadano, junto a la comunidad, construya soluciones. Así que nosotros, si no nos pudo parar tanquetas, agresiones, como nos hicieron en la calle, mucho menos lo van a hacer con un papelito o con una amenaza. Nosotros seguiremos adelante luchando por usted y por el cambio en Venezuela. Durante su ejercicio de carrera política, no ha querido desligarse también de su profesión de médico. ¿Cómo está el sistema de salud en cuanto a lo que siempre se habla, infraestructura, dotación de centros de salud, pero también la reaparición de algunas enfermedades que ya se consideraban erradicadas? Sí, es triste, lamentable lo que vive en nuestro país. Los casos de disteria continúan quitando vida en el estado de Monagas, acá en Caracas, varios niños fallecidos. Los casos de malaria, la desnutrición infantil, el aumento de la mortalidad materna, la escasez de medicina. Solamente funcionan tres equipos de radioterapia en toda Venezuela. El 90% de los pacientes con cáncer deben llevar radioterapia. 85% de escasez de quimioterapia. En el caso de nuestro estado de Vargas, no hay donde tratar pacientes con cáncer, no hay unidad oncológica. Estábamos hace dos días, el día sábado, estuvimos todo el día en Carayaca, continuizamos tres ambulatorios cerrados. Tres ambulatorios de la gobernación de Vargas en este momento, cerrados, abandonados. El hospital de Carayaca, que es un reflejo del país. García Carneiro arregló la fachada, muy bonita la fachada, pero cuando tú pasas el umbral, la puerta principal del maquillaje de la fachada, no hay laboratorio, no hay ambulancia, no hay cómo operar, no hay sutura, no se puede pasar consulta. Lo que quiere decir que hoy sin duda alguna siguen muriendo venezolanos por falta de medicina. Ustedes saben, nosotros iniciamos una lucha hace dos años por el canal humanitario, porque tuviese usted medicina en su hogar, yo pude estudiar medicina, y jamás en mi vida le he preguntado a un paciente de qué partido es o no. Tampoco he visto un cáncer que diga, usted tiene cáncer de derecha o de izquierda. Y así nosotros vemos y concebimos la política. Hoy nosotros tenemos un gran reto, que es construir un modelo de salud en Vargas, que sea ejemplo para Venezuela. Construir un modelo de salud cercano, humano, con ambulatorios dotados, con que usted se sienta atendido, Lirio, y que más nunca veamos un venezolano mendigar, sufrir o llorar la pérdida de un familiar porque no hubo una ambulancia, porque no hubo un quirófano, porque no hubo terapia intensiva, o que más nunca veamos en Vargas, como vemos en cada recorrido, que somos el estado con más de nutrición infantil en Venezuela. Zulia, Miranda y Vargas. Estamos entre los tres primeros estados. En nuestro estado Vargas, de cada 10 niños, 6 están pasando hambre en Vargas. Es por eso que te robo un minuto, porque nos llena de alegría. Hoy estamos inaugurando el tercer comedor Alimente a la Solidaridad. Tuve un proyecto donde mi concepción de la política, la nuestra, tu comunidad y nosotros como gobierno aportamos el alimento, y ustedes en la comunidad organizan a las madres, hacen el censo, buscan el local y alimentan todos los días a los niños. Nosotros tenemos ya dos comedores abiertos, donde alimentamos a 150 niños en cada comedor. Hoy abrimos el tercer comedor en la capital de Vargas, específicamente en La Guaira, arriba en la cabrería, y esperamos que, bueno, nuestra concepción de la política, servir, ayudar, salir del ego del político, a dar una mano a la gente. ¿En qué soluciona esto? Bueno, 150 niños comen todos los días en cada comedor. Le agarramos una angustia a una madre que hoy sabe que su hijo va a almorzar de lunes a viernes. Es un proyecto que perdura en el tiempo. Y además, Lirio, educamos. Yo creo mucho en la educación. Que nuestros niños no olviden que se come todos los días, que se come con camisas, que se come sentado en una mesa, que se le da gracias a Dios por el alimento, y que su única responsabilidad es darle un plato, que tiene que lavar, que tiene que cuidar, y que tiene que traer todos los días para dar sentido de la responsabilidad. Esa es nuestra visión de la política, el tema de cómo educamos, cómo construimos juntos, y cómo cambiamos las prioridades. Cómo cambiamos de arreglar la avenida principal a que usted tenga soluciones, a que usted tenga seguridad, a arreglar el problema de su barrio, de su cuadra, de su vereda, como hemos visto en cada parroquia de Vargas. Y es lo que nos corresponde hacer a mí en Vargas y a todos los candidatos a nivel nacional que hoy tenemos que derrotar a Nicolás Maduro sin engañar a nadie. Yo le digo a usted, las gobernaciones son la solución definitiva. No, no la son. Yo no los voy a engañar. La gobernación es un paso más para cambiar el modelo. El modelo de Nicolás Maduro, que es un modelo de hambre, un modelo de desolación, y un modelo que quiere llenarle a usted de desesperanza, para que sienta que no vale la pena votar. Pero yo le digo, hoy es momento de creer en nosotros. Es un orgulloso de ser guaireño, de ser venezolano, y de que nosotros sí vamos a cambiar este país. ¿Cómo está Vargas, un estado que tiene el principal aeropuerto que sirve no solamente a Caracas, sino a todo el país, y el principal puerto también, como los médicos? ¿Un diagnóstico general de la entidad? Mira, nosotros lamentablemente tenemos el primer puerto y aeropuerto del país y no le queda un centavo a nuestro estado. Hoy es lamentable ver cómo todo lo que se produce en esa entidad no es invertido en educación, no es invertido en salud, no es invertido en seguridad en nuestro estado de Vargas. El puerto desolado, lo que era una aduana pujante, lo que era una aduana marítima, que producía empleo, que generaba riqueza, que producía en Vargas, familias que pudieron echar por delante gracias a la aduana, hoy se encuentra totalmente paralizada, producto de la crisis del modelo de Nicolás Maduro. El aeropuerto internacional de Maiquetía, sin aire acondicionado, acondicionado, los baños abandonados, nosotros estamos deseosos de iniciar la lucha para que ese aeropuerto sea parte de Vargas y sea el mejor puerto y aeropuerto de este país, con mejores servicios, que ese aeropuerto vuelva a ser, no la puerta de salida como es hoy, la puerta de entrada al turismo y a cientos de venezolanos que hoy se fueron y van a volver a reencontrarse con sus familiares ahí mismo, de nuestro estado de Vargas, en un momento se despidieron en medio de llanto, buscando oportunidades. Un puerto y aeropuerto que hoy no le dejan nada a Vargas, un aeropuerto además, con la ida de las líneas aéreas, que ha llenado Vargas de desempleo, nuestra gran preocupación cuando se va a Bianca, cuando se va a una aerolínea, es que ese empleado, ese trabajador que estaba en el aeropuerto todos los días, que tenía empleo, que mantenía su casa, gracias a ese trabajo, hoy ya no está por culpa de Nicolás Maduro. Por eso hoy debemos reiterar que esto no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de tal o cual candidato, se trata de derrotar el modelo de Nicolás Maduro, se trata de construir una unidad de principios, de valores y con contenido social. Y nosotros hoy, nosotros no podemos engañar al ciudadano a decirle que vamos a solucionar los problemas, no, pero sí decirle que vamos a iniciar la lucha, que no he parado, una lucha para que usted tenga oportunidades, tenga futuro, y en nuestro caso en Vargas, recordar que ese puerto y aeropuerto vuelvan a ser del Estado, vuelvan a generar riqueza, prosperidad y empleo a todos los guaireños, que hoy lamentablemente tienen que seguir, como me tocó a mí mucho tiempo, para estudiar medicina, subiendo todos los días la Caracas-La Guaira para trabajar o para estudiar. Justamente, ¿cuál sería su propuesta? ¿Cómo le va a pedir la confianza a los varguenses para que voten por usted y no que apoyen al actual gobernador que aspira a ser reelecto? Mire, el actual gobernador, candidato de Nicolás Maduro, tiene nueve años. ¿A qué más? Nueve años. Lo que iba a hacer ya lo hizo. Es hora de renovar, además es hora de derrotar el modelo de Nicolás Maduro. Se trata de derrotar a Nicolás Maduro y su modelo de hambre, de falta de medicina. Nosotros hoy Vargas le decimos, vamos a cambiar las prioridades, que usted sea la prioridad, que la gestión de la gobernación sea para usted, para su barrio, para su urbanización, para Catilamar, para Macuto, para el Cojo, para el Teleférico, para el Huamacho, que sea para los problemas de los guaireños. Nosotros hoy le hemos dicho Vargas que estamos restiados con la educación. Yo soy un convencido que la verdadera igualdad social la da la educación, que en vez de sembrar una mata reparemos una escuela. Que tengamos los mejores empleados públicos del país, que nuestros trabajadores públicos sean los que tienen más beneficios, que más nunca nadie los obligue a vestirse de un color y obligados a una marcha, sino que tengan la disponibilidad de trabajar y servir a los guaireños y que se acabe esa política de a ti sí porque tú votas por mí o a ti no porque tú votabas por el presidente Chávez. No, basta de segregar. Entendamos que hacemos falta a todos, necesitamos una gobernación para que esté cercano a usted, a sus problemas, para que hablemos de nosotros, para que empecemos a hablar de la guaira, de los problemas que tiene la guaira, de cómo solucionar el problema del agua, la seguridad, la infraestructura, de cómo tenemos oportunidades y de cómo nuevamente volvemos a ser esa tierra de alegría, de sonrisa, de sentirnos orgullosos, de decir yo soy de la guaira y de hacer un contraste entre la política del negocio, entre la política de los viajes en yate, entre la política de la insultadera a la política social, a la política de programas sociales, a la política de comedores populares, a la política de un sistema de salud, a la política de educación, de futuro, de oportunidades y a la política donde digamos me siento orgulloso de la política de Vargas, del país y de ser venezolano. Va a ser un proceso largo, primer año va a ser muy difícil, pero luego tendremos 23 gobernadores con un presidente de la unidad y habremos juntos iniciado la reconstrucción y el cambio político que merecemos todos los venezolanos. Nos queda poco tiempo, pero ¿qué haría para completar la reconstrucción de las consecuencias que dejó el desastre natural del 99 y quizá para que algunos guaireños que todavía están esparcidos por todo el país pudieran regresar al litoral central? Mira, hoy lamentablemente estamos más vulnerables que en la tragedia del 99. Muchos guaireños perdimos nuestras casas en esa tragedia. Hoy si llegara a llover en esa misma magnitud estamos más vulnerables porque no se hicieron ni se han hecho los trabajos en los cauces, las quebradas y los ríos de Vargas. El temblor que hubo hace poco con Epicentro en Vargas nos dejó la sensación de que o que nos permitieron revisar que no hay cómo hacer jornadas de rescate, que no hay actividades programadas para rescate, que no hay terapia intensiva en Vargas, que si Dios no lo quiera hay una tragedia en el aeropuerto de Maiquetía, no hay unidades quemadas, no hay unidades, no hay ambulancias. Definitivamente que somos muy vulnerables al poder de la naturaleza o a cualquier accidente humano. Eso es parte de la responsabilidad que debemos tener, que debemos asumir y que insisto que juntos podamos dormir tranquilos, vivir tranquilos sin temerle a la política pero tampoco sin temerle al día a día aquí en los venezolanos. Hoy tenemos muchos problemas, Lirio, hoy sentimos nuestro corazón agobiado con desesperanza pero insisto esto se trata de nosotros, de creer en Venezuela, de creer en usted, en su capacidad, usted que se para temprano, usted que sigue soñando con que sus hijos tengan oportunidades y eso echamos a la pena que luchen, que luchemos juntos para que no se tengan que ir de Venezuela sino para que le demos un país de oportunidades donde juntos podamos abrazarnos y más nunca hablar de la política del odio sino de la política de las oportunidades del futuro y del reencuentro de los venezolanos. Gracias por haber venido esta mañana a exponer sus ideas con nosotros. Despedimos, entrevista a Benevisión con José Manuel Olivares, candidato a la gobernación del Estado Vargas en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias a ustedes también por haber estado allí. Quédense porque el regreso más de la emisión matutina.